¿Qué tal amigos? Gracias por estar viendo otro video más de un servidor, yo soy Putman y que estén perdiendo el tiempo un rato conmigo es algo que les agradezco bastante. Bienvenidos sean a otro video más de peluches, pero en esta ocasión vamos a ver los peluches de un servidor. En el video anterior de peluches eran los de mi mujer y pues aquí tenemos de hecho unos que primero les vamos a enseñar debido a que no salieron en ese video de peluches de mi mujer. Y eso mi amigos es Sinalgur, entonces vamos a ver estos peluches que nos faltaron y también antes de seguir quiero también mencionar que es un video dedicado a Tori. ¿Cómo estás Tori? Nuevamente Tori, este video es para ti. Oh yeah, no, para ti no, este chicharito, para Tori. En fin, vamos a empezar con este panda, un sexy panda que tenemos aquí. que creo que fue un obsequio de mi madre para mi esposa, creo, o algo así, ¿no? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, es un panda, chequen ese cabús. Es un panda muy frondoso. Aquí está, un panda común y corriente. Ahí está. Oye, ¿por qué me dices corriente? Hasta ya. Y ahora tenemos acá, me estoy... Sonando los mocos. Y este es un troll. Un troll que también parece que fue un obsequio de parte de mi mamá. Sí, ¿verdad? Así es. Este es un troll. Tori, ¿conoces los trolls? Así es, Tori. Queremos saber si te gustan. ¿Qué opinas de los trolls? ¿Qué opinas de sus caras tan extrañas que tienen? Este, en particular, tiene unas greñas, pues ahí, medias canozonas. Y, por lo general, son muy despeinados. Entonces, este gorrito, se supone que aquí tendría que tener una larga melena. Y está empillamado. De hecho, por eso lo pusimos aquí, durmiendo en esta almohada. Ahorita les platicamos de esta almohada, que si bien no es un peluche, también es algo suavecito, que te puede llevar a la cama. Entonces, ahorita les hacemos saber de esa almohada. Pero aquí está este troll. Y se me hace curioso que tienen las manitas este troll como los Cabbage Patch, ¿no? Un regordetito. Sí, todas regordetas. Y la forma que la tejieron también está así como un Cabbage Patch. ¿Verdad, troll? ¡Oh, sí, sí! En fin, aquí están estos chicharitos. Este yo te lo regalé, amor. Los chicharitos de Toy Story. O bueno, de hecho, no sé si originalmente sean de Toy Story o si ya haya algo así. La verdad, no estoy muy seguro. Pero puede ser, puede ser que esto sea algún juguete de Play School o algo así. Sí, pero pues nosotros los conocemos por Toy Story. Entonces, ahí está. Este te lo compré, amor, en una tienda de Disney que está en San Isidro. En una plaza que se llama Las Américas. Ahí tienen la tienda de Disney. Entonces, sí, prácticamente cuando los vi dije, tienen que ser para mi Tololia. Así es. También otra pregunta para Tori. Tori, tú que nos estás viendo. Queremos preguntar, ¿hay alguien a quien le hayas regalado algo? Alguien que quieras tanto, 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 que digas, ¡ay, le necesito dar tal cosa! Así le hayas hecho un dibujito o algo así. Por favor, comenta. Si alguien te puede ayudar ahí a poner algo en los comentarios. Nos interesaría saber si tú también regalas cosas tan bonitas como estas. Oh, yeah, kawaii. Y pues bueno, entonces ahí están los chicharitos, ¿no? Que por cierto, ¿nos puedes enseñar, amor, cómo se cierran? Ahí están los chicharitos ya listos para viajar. Te los puedes llevar a un avión, te los puedes llevar en el camión. O en cualquier lugar donde necesites una almohada. Acá están otros, pues otros cuates que tienen unas caras así medias interesantes. Aquí estos son los rechazados. Oh, oh, ya vi algo moviéndose ahí. Creo que le va a gustar a Tori. Y de hecho se parece a un obsequio que te hicimos, Tori. Es un cocodrilo y el que te dimos a ti es un dinosaurio. Pero qué tal, mira, este saluda, baila hip hop. Oh, yeah. ¿Y qué otra cosa puede hacer? Lagartijas, a ver qué hagan lagartijas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué más puede hacer? A ver, enséñanos un truco más extremo. Posición petal o algo así. Muy bien, ahí está. Ese cocodrilo lo encontramos en un sobre ruedas. Y pues como somos demasiado curiosos, pues me dijo mi mujer. Ah, está bien lindo. Y le dije, pues llévatelo. Y digo, ah, qué guay. Y este también te lo regalé. Fuimos a comprar unos juguetes ahí. Una compra navideña en un Sears. Y nos encontramos este Fuggler. Fuggler. Los Fugglers tienen como dientes de personas. Y se supone que, dice en la caja, que son ladrones de dientes. Entonces, eso es lo que te van a entender. Te roban los dientes y ya no puedo hablar. Te roban los dientes y se supone que vienen abajo de la cama o algo así, ¿no? Entonces, este, estos son los Fugglers. A ver, ¿por qué no les enseñas qué caras puede hacer? Tienen unas caras muy extrañas. Y a ver, ¿cómo está? A ver, ¿cómo dormiría? Fugglers. Esos son los Fugglers. Oh, y se va haciendo el gusanito. Oh, en su trasero. Tiene un botón. Ahí está. Y así se va a ir. Y acá, el último peluche que vamos a ver de Fabi. Antes de ver los míos, es este Grumpy Cat. Este, amor, te lo compré en una Hot Topic. Y fue un regalo, me parece, como de cumpleaños o algo así, ¿verdad? Sí. Por mucho tiempo dormiste con él. Por mucho tiempo... Este, por mucho tiempo lo teníamos aquí en la cama. Y ya pasó a las repisas, a los muebles. Porque es muy Grumpy. Exactamente, lo sustituyó Fuggler. Oye, pues tú, ¿qué hora? Pues, ¿qué quieres, Ron? ¿Qué hora? Pues, el Grumpy Cat se me hace como que te pone cara de perro enojado, pero... Pero, en realidad, así como que a la mera hora debe ser sacatón, ¿no? Así como que... ¿Qué hora? ¿A poco no los gatos siempre le hacen algo así como que... Si les hacen algo en la cara que no les gusta, siempre son así como que... No sé, así como que... Como si se quisieran quitar el honor de tus manos de su cara, ¿no? En fin. Y pues, bueno, esta es una almohada que me tejió la mamá de mi mujer, mi querida suegrita. Aquí está Ángel de la Guarda Dulce, compañía de mi suegrita. Le dediqué mucho tiempo a la... ¿Cómo se le dice esto? Bordar. Bordar, ajá. Exactamente. Entonces, este fue un obsequio que me hizo ella. Y siento que se parecen mucho a mí cuando estaba niño. Entonces, mi amor, ¿te imaginas a tres yos? Está carijo, ¿no? Pero bueno, está duro, está duro. Y otro, otro cojín o almohada. Este es de Dragon Ball Z. Muy buena la impresión en esta almohada. Porque no se siente como el clásico poliéster en donde, pues, a veces se imprimen cosas, ¿no? Este... Este es un material como con más textura, no sé. No se siente... Vamos, no se siente chafa, pues. Está bonita. Y pues, bueno, por atrás sí es como más peluchona. Está muy suave. Y de hecho, está todavía muy inflada debido a que no la he usado para nada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el autógrafo de Mario Castañeda, Goku. Así es. En una convención que cuando andábamos allá en el sur, nos encontramos a Mario Castañeda. Y no teníamos nada que nos autografiara porque, de hecho, no sabíamos que iba a estar ahí. Nada más fue pura coincidencia. Y cuando dijimos, le preguntamos a alguien, oye, ¿para qué es la cola? Nos dijeron, oh, es para Mario Castañeda. Y nosotros, oh, qué bien. Y rápido buscamos algo y encontramos esta almohadita. Y pues, ahí sigue, ahí sigue. Mario Castañeda, Goku. Tiene dedicatoria y todo, pero pues, no creo que les interese saber cómo me llamo, ¿verdad? Yo soy Batman. Y Batman no revela su identidad. Y aquí tenemos a estos simios. Oh, yeah. Estos changos. Estos fueron obsequios. Obsequios. Este fue de mi hermana. Y este también de mi hermana. Ambos fueron obsequios de mi hermana, pero este tiene más historia. Ahorita les cuento porque, hablando de este, este, en una visita que le hicimos a mi hermana, pues, notamos, obviamente, esta presencia, su imponente tamaño, nos llamó la atención. Y, pues, a mí, en lo personal, me gustan mucho los simios. Se puede decir que son mis animales favoritos. Entonces, pues, nos encontramos a este cuate y le dijimos, hey, ¿qué onda con este? Y, pues, mi hermana, pues, al ver mi emoción, pues, decidió obsequiarme, ¿no? Y no venía con esta playera. Esta playera es una playera bootleg o una playera pirata, ¿no? De las que se acostumbraban mucho en los noventas. La oleada de piratería, de playeras de Bart y las tortugas ninja estaba muy fuerte. Entonces, esto es muy nostálgico para mí porque, pues, yo me ponía muchas de esas playeras, ¿no? Pero al ver esta playerita de este tamaño en un, en una, en un local ahí de, de un bazar. Ah, un bazar, creo, más bien, ¿no? Pues, sí, me llamó mucha atención, la compré. Y, pues, como no tenemos un ser así de pequeño en la casa, pues, decidimos ponérsela a este, a este gorilón. Y, pues, ¿qué tal? Se ve bien chido, ¿no? Acá bien padroteado. Sí, saluda. ¡Chócalas! ¡Eso! Oye, parece que sí tiene vida el canijo, ¿eh? ¡Ey, ey! ¡Tranquilo! ¡Ah, tienes hambre! ¿Tienes, tienes hambre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, saluda, Tori! ¡Podo! ¡Ay, ay! ¡Ah, está habla y toda la onda! Así es. Entonces, miren, miren cómo se ve por detrás este, este primate. Parece, parece, parece un cabezo de cono, pero peludo. Así es, esa es una muy oscura referencia a una película que nadie conoce, los cabezas de conos. En fin, Ninja Turtles meets Bart. ¿Qué, qué, qué, qué gustazos tienes, eh? Y ahora hablamos de otro simio, este simio que también tiene playera. Es que ahorita está haciendo frío, pues, está haciendo frío y por eso tiene ropa. Entonces, este también fue un obsequio de mi hermana, pero este tiene más historia porque, pues, mi hermana y yo, en los noventas, cuando ella era adolescente y yo era un mero niño, teníamos cada quien de estos, de estos changos. Y tiene una peculiaridad de este simio, que le metes la mano de tal forma y haces el ruido. ¡Oh, yeah! Y también incluso creo que puedes hacerle mover la boca un poquito. Si metes la mano lo suficiente, ahí no, como... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es esta. Tiene unas manos muy largas y tiene velcro en una de ellas. Acá está. Ya anda haciendo ruido por ahí un peluche. y tiene velcro esta mano de aquí entonces de tal forma que las junta las manos y pues se abraza entonces a este cuate te lo puedes llevar colgando te lo puedes llevar colgando de los hombros entonces ahí está y su playera la playera se la se la encontramos en un sobre ruedas es de Jim Morrison ahí está entonces si para que no para que no le de frío ahí está entonces regresando a la historia ya ni siquiera se terminé de contarles si teníamos estos simios pero el mío se desapareció el mío en una mudanza o en alguna vendimia pues se fue y mi hermana se quedó con uno de estos y cuando se lo vi me sorprendí y me dijo también oh pues te lo puedes quedar entonces es un buen recuerdo es un buen recuerdo ahí está wow y llega volando como Superman Batman llega volando llega volando es que ya es la tecnología nueva que tiene Batman o sea acá abajo de la capa tiene escondidos unos unos propulsores como tipo Jetpack entonces por eso ya y aquí está este fue un obsequio también de mi mujer y ¿en dónde te encontraste este? ¿en una feria creo? creo que alguien pasó vendiéndolos alguien pasó vendiéndolos así de fácil hey o sea oye usted venga para acá a ver dentro de tantos peluches trae uno de Batman sí aquí está oh sí es para mi viejo sí así de fácil ¿verdad? así cuando trae uno de dinero así miren la musculatura de este peluche ¿eh? vean ese abdomen como cuántos abdominales harán no pues si alcanza a ser muchos ¿eh? sí, sí, sí no pues sí ahí está y ya tiene sus añitos este este peluche y acá este es el peluche este es el peluche de mis peluches este es el peluche de mis peluches ¿por qué? porque está del tamaño adecuado como para que uno de ellos bueno lo que pasa es que este sí está muy grandote el gorila pero no sé si recuerden también había unos peluches pues grandotes más o menos como del tamaño de este cuate y eran para luchar con ellos entonces los azotabas y hacían ruidos etcétera etcétera se llaman algo así como el WWF Slam Buddies o algo por algo por el estilo y pues sacaron estas miniaturas me parece que es McDonald's o Burger King algo así por ahí debe de tener es Burger King si Burger King ahí está Burger King a ver que enfoque Burger King ahí está entonces Burger King sacó como estas miniaturas y que también si las azotas hacen ruidos en este caso se escucha el intro de The Undertaker pues ¿por qué? porque es el Undertaker ¿no? pero si el tamaño queda como para otro peluche entonces por eso es el peluche de mis peluches ahí está y ahora aquí viene oh yeah la leyenda el hombre Samurai es Samurai Jack una de mis caricaturas favoritas es una caricatura muy 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 impresionante en cuanto a historias en cuanto a narrativa en cuanto a diseños en cuanto a muchas cosas Samurai Jack la caricatura de Cartoon Network es definitivamente una clásica una imperdible para todos aquellos que disfrutan de buena animación animación de calidad y vean Samurai Jack es contorsionista es muy hábil Samurai Jack y este lo encontré en una fallo en una falluca en el sur encontré este Samurai Jack y de hecho ¿te acuerdas de ese señor amor? es muy bonachón espero que todavía tenga su local ahí en la falluca es muy 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 bonachón siempre muy amable muy sonriente un buen tipo por lo general entonces tenía este Samurai Jack y pues sí estoy hablando de ninjas están queriendo atacar a Samurai Jack cuatro ninjas a ver que se deje venir uno no pues no no pues no Samurai Jack no puede contra las cuatro tortugas ninja y estos también son de Burger King estos sí me acuerdo muy bien son de Burger King Mary a la tarea de conseguir cada una de ellas cuando salieron pero han de notar que pues no traen armas y eso se debe a que así como Samurai Jack tiene así como Samurai Jack tiene su arma también ellas tenían sus sus adecuadas o sus respectivas armas nada más que las de estos peluches estaban muy demasiado frágiles era un cartoncito era un cartoncito muy oh 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 miren nada más ya se están aventando ahí un truco cirquero entonces sus armas muy frágiles y pues la de Samurai Jack ha podido sobrevivir porque pues es un foam o foamy grueso entonces es por eso que todavía la tiene pero estas tortugas ninja la verdad en cuanto se se medio rompió ahí la espada de Leonardo dije nada pues ya para qué quiero esto entonces lo que voy a hacer es hay hay unas armas que puedes imprimir y las puedes imprimir sobre lo que quieras entonces incluso puedes laminarlas y así prefieres para que puedan tener armas que resistan resistan al almacenamiento o algo así porque estos peluches casi nunca los tengo fuera pero aquí está Leonardo Miguel Ángel Donatello y Rafael y dime algo Tori ¿te gustan las tortugas ninja? ¿sabes algo de las tortugas ninja? cuéntanos cuéntanos y acá viene acá no acanijo 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 mire acá un simio muy muy hiperactivo y de nuevo otra vez con eso de que me gustan los simios pues obviamente mi mujer me ha regalado unos cuantos y este pues es de esos que puedes colgar de cualquier lugar tiene velcro en las patas también tiene una cola muy larga ahí está colonón tiene y este pues queda bien en cualquier en cualquier lugar donde necesitas ahí algo que tenga más color puedes ponerlo colgarlo y acá otro chango que me regaló mi mujer y este este si recuerdo de donde es amor de un antiguo trabajo que tenía mi mujer en unas maquinitas y tenían una maquinita también tenía pues peluches entonces me acuerdo que esa maquinita también de vez en cuando se podía abrir bueno cuando llegaba el cuate llegaba el cuate que 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 ponía más peluches exactamente que ponía más peluches entonces ahí como que oye pues presto para la orquesta ¿no? y pues ñacas entonces aquí está este simio y este pues está bien loco porque está todo rosa ahí está bien malote y todo rosita ahí está otro regalo más de mi mujer este es de la caricatura de Rocky y Bullwinkle este es Rocky y trae su su jersey universitaria vean esa carita tan coqueta me halagas así no habla así no habla Rocky amigos pero pero pues bueno ahí está aquí si este peluche así habla y otro regalo más todavía de parte de mi mujer este peluche de Batman que se parece mucho a los Funkos a los Pops y creo que de hecho no lo es oh si si lo es es que es que yo como que me acordaba que los peluches de Funko eran un poquito diferentes pero no y de hecho si mal no recuerdo estos creo eran de los primeritos aquí está no si porque aquí estoy viendo y si Funko ahí está entonces se puede decir amor que este es de los únicos o bueno más bien yo creo que el único Funko pop de peluche que tengo se va a ver coqueto ahí con los con los otros Pops entonces ahí está genial si el genial está muy color ya te voy a decir y aquí uno de los más recientes obsequios que me has hecho este es un Mickey Mouse un peluche de su 90 aniversario como se diría como por ejemplo cuando dices vigésimo aniversario o algo así como es cuando son 90 lo pondremos aquí para que aprendan cosas nuevas y aquí está este Mickey Mouse como se le vio en aquel episodio Steamboat Willie clásico ahí está con su cabezota su sombrerito suaves suaves orejitas ahí está es muy suave es muy suave y su colita tieza ahí está Mickey Mouse dinos algo Tori te gusta Mickey Mouse alguien me ha dicho que si te gusta Mickey Mouse entonces quien sabe algún día te podría llegar algo de Mickey Mouse ajo 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 hehehe y on fucking vamos ajo 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 Gracias por ver el video.